Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento En Camino al Sexto Esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de los comentarios que hace Cam Newton durante la temporada Si efectivamente muchos de estos comentarios son sin sentido, son puras tonterías Sin embargo hay un comentario que me llamó la atención que hace Cam Newton en relación a Brock Purdy Él menciona que Brock Purdy es el décimo mejor jugador en el equipo de los 49 Y bueno me di la tarea a buscar información en medios de comunicación De saber qué es lo que piensan otros expertos analistas en relación a este comentario de Cameron Newton Y bueno hice una relación de los jugadores, de los posibles jugadores que pudiesen ser mejor que Brock Purdy Estamos hablando obviamente de la pasada temporada Y vamos a darle los nombres de los jugadores que muchos piensan podrían competir con Brock Purdy En ser el mejor jugador en los 49 Vamos a iniciar con la defensiva y en la defensiva tenemos 4, 5 nombres De los cuales muchos mencionan que podrían ser mejor que Brock Purdy Estamos hablando obviamente de Nick Bosa, de Fred Warner, de Drake Greenlaw, de Charverius Ward y de Talanoa Jufanga 5 jugadores que son muy buenos jugadores Estos jugadores han sido Pro Bowls o Pros Sin embargo bueno no creo que estos 5 jugadores sean mejor que Brock Purdy Estamos hablando de que probablemente podríamos hacer el caso por Nick Bosa y de Fred Warner Que son excelentes jugadores y especialmente de Fred Warner Nick Bosa sin duda alguna es uno de los mejores aleros defensivos en toda la NFL Fue el número 1 en poner presión al coreback Fue el número 1 en golpes a corebacks en esta pasada temporada Sin duda alguna estas estadísticas no se vieron reflejadas en el número de capturas de coreback Sin embargo es un excelente jugador El problema con Nick Bosa al menos en esta pasada temporada es que en contra de la carrera fue uno de los peores aleros defensivos en toda la NFL En el caso de Fred Warner, All Pro, Pro Bowl y sin duda alguna se consolidó como el mejor linebacker en toda la NFL Podríamos hacer la analogía de que Fred Warner es el coreback de nuestra defensiva Y por lo tanto es un jugador sumamente valioso para los 49 Podríamos hacer el argumento de que Fred Warner es mejor que Brock Purdy De los 5 jugadores obviamente hablando de Talanoa Jofanga y de Charverius War Excelentes jugadores no creo que sean mejores que Brock Purdy Podríamos solamente tomar a Fred Warner como una posibilidad de que sea mejor jugador que Brock Purdy a la defensiva Ahora pasemos a la ofensiva y tenemos grandes nombres Iniciando por Devo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Trent Williams y obviamente que Christian McCaffrey De estos jugadores podríamos hacer la comparación Obviamente estamos comparando naranjas con manzanas Sin embargo creo que de todos estos jugadores solamente dos podrían hacerle la competencia A Brock Purdy para llevarse el mejor jugador de los 49 Y obviamente estamos hablando de Trent Williams y de Christian McCaffrey En el caso de George Kittle Si bien es uno de los mejores alas cerradas en toda la NFL Y es uno de los mejores alas cerradas no solamente atrapando el balón Sino también bloqueando No creo que haya un argumento válido para decir que George Kittle es mejor que Brock Purdy En el caso de Devo Samuel, Devo Samuel también es un excelente jugador Un jugador sumamente peligroso cuando tiene el balón en sus manos Sin embargo sabemos que es un receptor que no es excelente al momento de correr sus rutas Y bueno Brandon Ayuk este año se consolidó como una estrella Sabemos que Brandon Ayuk es el futuro de los 49 al momento de hablar de la posición de receptor Brandon Ayuk gran 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 receptor Sin embargo necesita también a un excelente coreback que le mande los pases Así es que dejaremos a estos jugadores de lado Y hablaremos de Christian McCaffrey y de Trent Williams Sin duda alguna Christian McCaffrey es el mejor jugador a la ofensiva No solamente en los 49 sino en toda la NFL De eso creo que no hay argumento Y podríamos hablar de que efectivamente Christian McCaffrey es el mejor jugador En los 49 y en la NFL Y bueno Trent Williams el mejor tackle izquierdo Sin duda alguna tuvo una muy buena temporada Fue nombrado al Pro Bowl Fue nombrado al O-Pro Así es que podríamos hacer el argumento de que Trent Williams es un jugador Que podría ser el mejor jugador en los 49 Si bien tomamos a todos estos jugadores Y hablamos de que solamente Fred Warner, Trent Williams y Christian McCaffrey Podrían competir con Brock Purdy en ser el mejor jugador en los 49 Definitivamente Brock Purdy no es el décimo mejor jugador en los 49 De eso creo que no hay duda Tal vez lo pondría en segundo lugar solamente detrás de Christian McCaffrey Sabemos que la posición de coreback es la posición más importante en toda la liga Y claro está que los 49 no hubiesen llegado al Super Bowl Sin tener a un jugador como Brock Purdy Dejen en sus comentarios que piensan en qué posición pondrían a Brock Purdy Y si bien si lo ponen como el mejor jugador en los 49 Es la razón por la cual ustedes consideran que Brock Purdy es el 49 número 1 Al menos en esta pasada temporada De nueva cuenta, muchísimas gracias por su atención No olviden darnos un like y darle click a esa campanita de notificaciones Y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red and Go All Niners ¡Gracias! 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 ¡Gracias!